Y que bonito que va señores, a donde vayan, a donde vayan y vean sus señores Y que bonito que va señores, a donde vayan y vean sus señores Y que bonito que va señores, a donde vayan y vean sus señores Y que bonito que va señores, a donde vayan y vean sus señores ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con este último tema, Arquesta Hermanos Castillo se retira, así es que damas y caballeros, el tema que nos han solicitado en los momentos, lleva por nombre, se me dice, Murcia Orquesta Hermanos Castillo para ti, suena. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!